Música ¿Qué dos cariñas tiene? Deje de acordarme yo Camino de San Ignacio Camino de San Gabriel No dejes amor pendiente Como el que dejaste ayer Mañana me voy, mañana Mañana me voy de aquí Que el consuelo que me queda Que te hace acordar de mí Música Y me despertó un gallino Haciendo quinquiriqui Cuando pases por el puente No bebas agua del río Música Y dejes amor pendiente Música 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 Música